Pueden estar viéndome chicas macitas a través de internet, dichosas cámaras. Debería daros vergüenza. ¡Destruiré vuestra fuente de energía! Homero pornero cancelado. Tengo que romper todas estas cosas. No se cogerá luego este estropicio. Si eres tan listo, ¿cómo es que has cantado? Si es tan listo porque se murió. ¡No! Es de la CA. Eres más tonto que Abundio. ¿Para qué sirve esto? ¿Quién verga será Abundio, boludo? No se cogerá luego este estropicio. Uy, qué difícil es la cámara, amigo. Nefasta. Si eres tan listo, ¿cómo es que has cantado? Ay, tengo que ir todo por acá, la puta madre. Ay, la puta madre, loco. Dos minutos para dos. ¡Nah, yeh! Ah, creo que puedo ir por ahí. No, es imposible. Yo creo que puedo saltar acá. No, ¿qué hice? ¿What? Jo, necesito echarme la siesta del carnero. Mal, la siesta del carnero me vendría bien acá. ¿Vieron qué les dije? Espero que no pulsar signifique pulsar inmediatamente. No creo que esto pueda gustarle a nadie. ¡Nueve, padre! ¡Ja, ja! Eres más tonto que Abundio. ¿Qué le pasa con Abundio, amigo? ¿Es re hater de Abundio? Bueno, no te pongas la pija, no voy a agarrar moneda. Ay, la zona del bikini se me está irritando. Vamos a pasar el juego, perro. La zona del bikini se me está irritando. Tranquilo, te curarás enseguida. Dolor en el pecho. Por fin puedo dormir. Zánganos, descerebrados. Regresad con vuestras feas familias. ¿Es a la voz del señor Burns? Somos los número uno. Somos los número uno. ¡Uh! ¡Uh! Rompí la planta nuclear. Salí. No. Debo. Volver. A correr. Yo nunca lo pasé entero este juego, ¿eh? Jo, necesito echarme la siesta del carnero. Sí sé que estas misiones... ¿Qué onda, Lenny? Sé que estas misiones sí las pasé. Ah, miren, acá es cuando Homero Bordo se traba en la cosa de gas y salva a todos. ¿Lo recuerdan? Claro que lo recuerdan, porque somos simsonizados. Se llegan a los 900k hoy. Estamos en... Nos faltan... Me faltan 3.000. Bueno, no me siento acá. Ya entendí cómo es el sistema de la gorra. Se va haciendo el círculo de allá abajo. Tengo que dejar de hacer que me persiga la gorra, boludo. Porque es que el jefe górborio está reortiva. Ha sido Bart. Ha sido Bart. Ha sido Bart, tira. Acaba de chocar a una vieja. A ver qué misión se viene. El famoso y barbudo creador de dibujos animados encerrado en una cárcel peruana. En otro orden de noticias, los ciudadanos están escandalizados ante el descubrimiento de cámaras de vigilancia por toda la ciudad. Nos trasladamos al ayuntamiento donde el alcalde Quindy está respondiendo a las preguntas de la muchedumbre. Esas divinutas cámaras son un escándalo. Espiar los camerinos, baños y vestuarios de las mujeres es imperdonable. Creo que en nombre de todos los springfieldianos puedo preguntar. ¿Dónde están esas eróticas imágenes? En otro orden de noticias sin explicación se han visto extrañas furgonetas negras por toda la ciudad. Esa furgoneta negra nos está espiando. ¡Oh, homie! Te pones muy guapo cuando estás paranoico. Se calentó Marsh. Próxima misión, cogerse a Marsh. Esto es el 2003. Hay un capítulo de Black Mirror de las abejas que tienen cámaras, ¿se acuerdan? ¿Qué onda? Nadie se dio cuenta, pero los Simpsons... ¡Esperdita! La culpa es de la sociedad. ¡Ah, se está escapando, se está escapando! ¡Ew, ew, ew, ew! ¡Alto palazo se pusieron! Le doy ventaja, amigo. Soy buenísimo. Aprende a conducir, torpe. ¡Eh! ¡Eh! Eso ha dolido. Los tengo que seguir, no los tengo que matar, ¿no? ¡Puto maco! Nada es eterno. No, no, pensé que iba a ser más rápido y estoy más lento. El material es pasajero. Los comentarios que tira. Aprende a conducir, torpe. Amigo, está re bugueada la camioneta. ¿Qué pasó? Cuidado, tío. Esta es la peor ciudad de América. Uy, se me está rompiendo el auto. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Toma esa! Uy, tengo que agarrar una llave, boludo. ¿Con qué el señor Barnes está detrás de esto? ¿Cómo le pega a espiar vilmente ese esqueleto de mono arrugado? ¡Oye, el rey del mundo! ¿Qué onda? ¿Qué le pinta al señor Barnes? Conduce hasta la tienda de comestibles. ¡Ay, qué quiere, Marge, boludo! ¡Qué tipa pesada! Divorcio fue. Divorcio de una. El señor Barnes está espiando a todo el mundo. Tenemos que seguirlo. Ahora no, joder. Ha salido un nuevo videojuego violento al mercado y tenemos que deshacernos de él antes de que seduzca a los niños con su música y sus ruiditos. Ahora no, joder. Pero este juego tiene una pinta alucinante. Y por lo tanto ha de ser destruido. Supongo. Eh, ¿qué onda con el GTA, vieja? Dale al camión de reparto y llévate todos los juegos. Pero eso es vandalismo. Haré todo lo imposible. A chocar, se ha dicho. Eso es vandalismo, Marge. ¡Oh, por Dios! Se me han metido los gallumbos por la raja. Amigo. Por favor, no me denuncie. Acaba de decir que se le metieron los huevos en el culo, entendí mal. Se me metieron los huevos en el culo, dicho más justificado, ¿no? Mirá la Marge robando jueguitos, boludo. ¿Qué onda la Marge? ¡Ay, mi pompis! Las pompis de Marge. Se me metieron los gallumbos en la raja, la puta madre. Listo, nos vemos. Ese juego nos sale al mercado, padre. Soy Marge Simpson. La vándala de Springfield. Si los niños jugaran a videojuegos basados en compartir... Marge, sabes que detesto los planes descabellados. Y ahora, si me disculpas, he de espiar a mi jefe. Todos son un petardo, menos yo. Son todos petardo, menos yo, pa. ¡Loco! ¡Chupala! Tened cuidado, hermanito. Mira cómo está manejando. Te conozco. Vas a mi grupo de apoyo a tíos tontos. ¿Te importa prestarme tu camión un rato? ¡Imposible, señor Soelegante! Tengo que terminar mis tareas diarias. Si no, Brandine no preparará esta noche su pastel de topo. Vale, te ayudaré con tus tareas de campesino. Ayúdeme a cegar el campo y le llevaré donde usted me mande. Primero, quiero que vaya a la gasolinera y me traiga algunos tubos de cartón. Voy a instalar tuberías dentro de casa. Cuando haya terminado, arranque todas las tomateras para que los muchachos las lleven al mercado. Anónimo chileno, te mando un re saludo, amigo. No pintaba hacer una misión secundaria, ¿no? Pintaba seguir la historia. La flasheé. Muchas gracias, señor rompepiernas. De nada, bro. Cuando necesitas romperte otra pierna, llamame, ídolo. Amigo, me hacen reír la voz en español. No puedo, boludo. Se me metió la guayimpa en la raja. ¿Qué había dicho? 9, 8, 7. ¿Dónde estás, Cleto? ¿Dónde estás? 6, 5, 4, 3. No te lo puedo creer. Reintentar la misión. No, chupame la pija. Amigo, lo hice re rápido. ¿Qué tan rápido lo hay que hacer de la misión esa? Hay que ir a los pedos. Igual después la voy a volver a intentar y la voy a hacer bien. Pero mientras vamos a ver qué trama enseña a ver la concha de tu madre. ¿Todo se toca? Eh, Homer, parece que estás viviendo una de tus genuinas aventuras. ¡Pregro! ¡Señor Burns! ¡Mini cámaras! ¡Burgonetas negras! Menos mal que estoy curda. ¡Malditos borrachos! ¡Oh, no! ¡Va a alertar a Burns! Increíble, es la segunda vez que hoy intento alcanzar a ese tipo. Hay que cagar a piña Burns. El gordo y el furioso llega a la mansión del señor Burns antes del que el señor Smider. ¡Vamos allá! ¡Qué pesado de este Smider, la puta que me parió! Dale, 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 pon esto, bueno. ¿Cómo hizo para empezar a manejar sin estar en el asiento del conductor? En cuanto termine de rascarme, te enteras. No conduzco muy bien. ¡Qué pesado el señor Burns! ¡Homer detesta perder! ¡Homer machaca! ¡Homer machaca, bro! ¡Ha usado un truco! ¡Uso un atajo! ¡Qué boludo que soy! Tenía que tomar el atajo yo también. No. No importa, no importa, no importa. Llego primero porque es malardo el Smider. ¡No! ¡Oh! ¡Me cuello! Puta que me parió. Siempre que lo estoy por adelantar me pasa algo. Y la gente dice que soy lenta. Un momento. Eso es un insulto. Te he apoyado el coche. Supongo que también he apoyado el mío. Pero, de todos modos, te he apoyado el coche. Pensé que me había dicho te apoyado. Reatrevido. Quería un cacahuete. ¡Hasta la vista, pingaos! ¡Uf! 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 Que lo estoy persiguiendo, ¿no? Te fastidias, amigo. Nos vemos, perro. Te doy vuelta el coche. A tu puta casa, Smider. A tu puta casa, chavalín. ¡Eh! ¡Pará, pará! ¿Qué es eso, boludo? ¡Chúpate esa! ¡Chúpame esta! ¿Qué onda con Schumacher, boludo? ¡Tragapolvo! ¡Tragapolvo! ¡Mira el objetivo! ¡Mira el objetivo! ¡Porras! ¡Se me ha caído el pincho por uno! ¡Solo un poco más! ¡Se me ha caído el pincho boludo! ¡Eso es un insulto! ¡Demente te estás perdiendo el helado! ¡Lo estoy comiendo con Marion! ¡Arranca de una vez! ¡Atreguida, mierda! ¡Demon Tony Barnes, sé que es usted culpable! ¡Yo lo ajusto! ¡Gracias, amigo, por los semis! ¡De acuerdo, lo admito! ¡Ordené derribar el avión de Amelia Earft! ¡Esa pelandusca estaba caparando demasiado poder! ¡No! ¡Está espiando Springfield con furgonetas negras y cámaras de Vigilandia! ¿Furgonetas negras? ¿No están relacionadas con una especie de salsa a la pizzola? ¡Eh! ¡Solo repartían pizzas! ¡Soy un idiota de primera! ¡Smithers! ¡Suelte a los canes! ¡Y si esto es una chufla de un empleado de la central, despídalo en el acto! ¡Estoy poniendo adiós más y más furioso! Misiones principales 7, misiones extra 0 de 1 ¡Ah, solamente la de Kletus! Carreras callejeras 0 de 3 ¿Qué? ¿Ya hice todas mis misiones? ¡Oh, vamos con Bart! ¡Cómo la sube Bart! Salí, milhau, no me rompá la pija ¡Cuatrochi del orto! Si no me pasara el día jugando con la consola, estaría en mejor forma ¡Qué voz de mierda que tiene Bart! ¡Eh, gorda! ¿Vos te estabas comiendo un helado con un pibe? ¡Dale, boluda! ¿Te estás comiendo un helado con un pibe? En casa, acá, en casa del puerto No, abajo, en la vereda, no te va la boluda ¡Tengo que perder barriga! El director Skinner está buscando a todos los que han hecho pellas Y si te pilla, te expulsa, Bart ¡Te expulsa! La de milhau se es parecida, sí Trastorno de déficit de arrestos Evita al director Skinner Conduce hasta el train home Samsung ¡Por Simpson, a tu servicio! ¡Adelante, alto la máquina! ¡Qué alto chifachero que tiene Bart, boluda! ¡Es como un GTA pero Family Trending! ¡Pillaré, Bart! Igual que pilla al enemigo en Vietnam ¡Me temo que no! ¡Me temo que sí! ¡Lo siento! ¡Me temo que sí! ¡Maldito sea tu agudo ingenio! ¿Qué tengo que escapar de él durante un minuto? Esta es la peor ciudad de América No me acordaba que cambiaba el mapa cuando cambiaba el personaje Pero claro, ahora estoy en el centro de Springfield ¡Te vuelo luego, Lordrilo! ¡Bartman lo sabe todo! ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye, tronco! ¿Vos siempre me cagabas a peal, o Simbo? La concha de tu madre ¡Eres un idiota inte... ¡Demasiado tarde, Pardillos! ¡Tengo el último juego! ¿Lo mangué? ¡Una mujer loca ha destruido el resto! ¿Cuándo aprenderán? Los videojuegos no matan a las personas Solo anulan sus mentes Chupaba la Simbo, la concha de tu madre ¡No soporto la grosería! ¿Qué no vas a soportar la grosería? Te la pasas haciendo bullying en la secundaria, hijo de puta ¡Nunca perderé estos michelines! ¿Estos michelines? ¿Qué son estos michelines? No, no, no Voy a tener que escuchar las cosas que dicen Homero decía Se me metieron los huaringos en el... ¿Cómo decía? En la raja Como se metieron los huevos en el culo Algo así decía Eh, antes de atender al bully este Le tengo que preguntar a mi abuelo ¿Qué le pasa, boludo? Mirá cómo viene por la calle el rey panchi Necesito tu coche de la guerra ¿La guerra? ¿Qué? El Kaiser ha vuelto a las andadas Se va a enterar Me robó a mi novia Y mi mejor caja de melcochas Abuelo, no sabes lo que dices Estoy cansado Porque le presté sangre a Jasper Pensé que no la necesitaría Pero, pero, ¿así? Con ese de sangre Recoge sangre para el abuelo Por mi, chachi Encontrar sangre es fácil Sería un estupendo vampiro Espero que sea suficiente Encontrar sangre es fácil, dirón ¿Qué te parecería tragarte un periódico? Ha sido totalmente alucinante ¿Sí, no? Sí Toma esa ¿Qué te parecería tragarte un periódico? Un periódico Oh, son re difíciles las misiones secundarias La concha de mi vieja ¡Salo y salvo! Ah, llegué justo Oh, llegué justo, amigo ¿Ovieron? No, ¿tienes sangre humana? No ¿Qué tal sangre de cabra? Claro, ¿por qué no? ¿Le voy a llevar sangre de cabra a mi abuelo? Encantado de haberte ayudado Ya me cogí a la bolsa Amigo, le voy a llevar sangre de cabra a mi abuelo Para que se inyecte, boludo El mejor que todo el mundo Tráfico alento a la derecha, por favor No debería divertirme tanto ¡Quita del medio pasmao! Re atrevido, este barba Esto, ¿qué onda? Gracias Mira la carretera, idiota Chupame la verga No, le decía a un personaje animado Habla con el adolescente con voz de mierda, decía ¿Quiere sangre? ¿Quiere patatas fritas de guarnición? ¿Por qué la gente me da sangre como si fuera, no sé? Andando Soy un guachín Y no voy a llegar a darle la sangre al viejo puto No me jodas, que me va a pasar lo mismo que me pasó con Cletu, boludo Llego, 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 llego Cámodo y calentito, como a mí me gusta Es suficiente, necesito otro coche Llévatela, echaré esto encima de las tortitas ¿Qué hijo? ¡Sí! ¿Cómo conseguiré ese juego, Lugo? ¿Qué importa? Los videojuegos son de una antigüaya de los años 90 Lo último ahorro son los juegos artificiales prohibidos Aunque tendrás que darte prisa si quieres formar parte de esa moda Está bueno el juego porque Homero y March estaban impidiendo que salga el juego Y Bar lo está intentando conseguir porque ellos impidieron que salga Está todo conectado, va Arma de delincuencia masiva Recoge fuegos artificiales por todo Springfield Igual son todos iguales en las misiones ¿Qué van a ser iguales? ¡Sin problema! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Salí! ¿No es que estoy jugando a los jueguitos? Ay, me quedé en bolas No puedo amarte si estoy jugando a los jueguitos ¿Para que me van a bañar? ¿Cómo que te quedé en bolas? ¿Qué onda, Otto? ¡Droga esto! Una caja de lanzadores de runners chinos de la mejor calidad, por favor Aquí tienes, dos kilos de caramelos celestiales chinos Te van a dejar pasmado No, ¿qué me dijo? Me dio droga el Otto, boludo ¡Hasta la semana! ¡Sin problema! ¡Sin problema! Gracias.